Bueno chicos, tenemos compañero de Lamborghini, hacía tiempo que no tenía casi compañero, bueno alguna carrera con Jaguar, pero está con el Lambo Complicado, muy complicado la situación, el circuito tal y como está con el agua, pensaba que no iba a ser para tanto, pero sí Así que, creo que estaba marcando 48-0, he bajado 6 décimas a la última vuelta, no me ha dado tiempo a verlo porque justo según el cruzado se me ha apagado la pantalla para esto Así que creo yo que un, si se han sido décimas, pues un 47-4 o algo así, un 47-3 casi Es un coche rápido, es un coche muy potente este coche Hay alguien con entremedios, no sé quién se coño está jugando entremedios Veamos que, ya sabía, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo ¡Gracias! 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 O sea, un top 15 para mí es... No se ve nada, tío Vamos a ver qué hace Lolo Vamos a ver qué hace Lolo ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡C coded, Lolo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a comenzar nuestra primera vuelta lanzada Muy mal Nada, medio segundo, gracias Wow 48, 5, 48, 5 Y un 53 Bueno, va a seguir pasando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Novena plaza! ¡Novena plaza! ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, todo lo que he partido en el segundo sector Bueno, nos ponemos hasta la octava posición Nos colocamos detrás del otro Lamborghini Y estaba haciendo récord en el primer sector Récord de vuelta, la verdad Bueno, estoy a dos décimas del otro Huracán También es español, del otro Lamborghini De Davias 88 La verdad, mejor resultado de lo que cabría esperar Pero bueno, la vuelta la he jodido Lo que está mejorando da tanto En la frenada creo que se va a pillar piano Cuanto más, un poquito más alejado del piano Y a lo mejor no va a pasar ni estas cosas Yo creo que es obligatorio, totalmente obligatorio Mejor de las suertes hacia todos Lo dice el último, el que lleva un Hyundai Los dos Lamborghini muy cerca Yo con acabar por delante del otro Lamborghini Estaría contento, la verdad Pero bueno, ha demostrado que el Porsche Ha sido el más veloz Seguido del Mercedes y otro Porsche Tenemos también un Audi Otro Mercedes Un Subaru Los dos Lambos Mercedes BMW Porsche, Porsche Ferrari Porsche, Aston Martin BMW Lexus Nissan Y Hyundai Hyundai En la última posición Hyundai Es complicadísimo La carrera va a ser muy complicada Muy dura Y tengo Miedo Mucho miedo O sea Mucho, mucho miedo Si fueran La lluvia como Gran Turismo 6 A ver Me refiero a la cambiante ¿No? Pues ahí La carrera se puede volver interesante De un momento a otro Quien Prediga lo que el juego va a hacer Sería Algo excelente para él ¿No? O sea Algo Que sería la hostia Vamos a decir las cosas como son Entonces Yo creo que Lo llevamos difícil para hacer algo en esta carrera Pero oye Veamos ¿Qué tal se nos da? Lo vuelo es que se haya lanzado Así ya se salían parados Ya esto Se convierte En una jodida huerga Pero bueno La pole Se la ha llevado El Porsche Pilotada por GTS Mark El piloto inglés En segunda posición Nos veremos a Tic Tac Bad Net El piloto A ver eso Puede ser eso Con el Mercedes Te da por ejemplo Para RR R Póveda Peoto español Cuarta posición para Horts 90 TDI El piloto alemán Quinta plaza para Mika Z83 El Mercedes Para el auto de por el alemán Sexta posición para Robo Ninja 752 Para el inglés Davias 88 Con su Lamborghini En séptima posición Octava plaza para Nuestra Se paró por 153 Milésimas Una posición para Lolo Mercedes que iba Se ha metido Se ha metido Tan a saco En la curva 2 Decida posición para El piloto alemán Del BMW Seguimos con Orlo 12 El piloto del Porsche El belga Continuamos con Otro belga Y otro Porsche Para Blade Bond 007 Seguido del Ferrari Número 1 Dos al número 1 Para Hugh Bowe El piloto inglés Con el Ferrari Sozrenko El piloto español Con el Porsche En 14a posición En 15a posición En 15a para TSI FTS FIF Black Piloto griego Con el Aston Martin Jaume Mocker Con el M6 En 16a posición En 17a posición En 17a para Kev Belli 75 Piloto finlandés Seguido del francés Gemma Pell Pass Segundo mejor Prieto de la parrilla Y en última posición El Hyundai Genese De Jeff Andren Arden Blue Mucho cuidado Con Esta carrera Que además Teniendo gente delante Va a ser una locura 15 vueltas Sobre la lluvia Primera carrera De la Manufacturer Para mí Manufacturer O de la Nisius Cap Sobre agua Seguida para el Subaru Más de dos segunditos Comenzuela Quintal En 18 rurales Más de dos segunditos Apó Pautas Lidós Más de dos segunditos Más de dos segunditos Más de dos segundimos Más de dos segunditos Más de dos segunditos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Qué desbarazo usted de vuelta! ¿Y ahora qué pasa, tío? ¡Madre mía! 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 Bueno, por lo menos delante del otro Lamborghini estoy No, ¿qué hace? Está subirando tanto Está subirando, perdón Aquí ya os digo que va a ser casi Imposible Yo creo que es imposible Mantener la deportividad bien Mira No, no, no Estoy pasando muy putas, eh Vamos, vamos, vamos No te pongas delante, cabrón, que si no lo veo Oh, como salgo con otra gente Bueno, estamos en octava posición A ver, la victoria de eso nos volvimos ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estamos rondando en 48-1 Estamos en 1.8 Del piloto Belga Están más complicadas El circuito para mí es esta El circuito para mí es el circuito para mí El circuito para mí es el circuito para mí Están más difíciles Están más complicadas Están más complicadas A ver, la vuelta La hemos jodido Vamos a 3 segundos de atrás Pero es que el delante Esto es un acordeón pero muy exagerado Y yo freno en el sitio No se que pasa Hay veces que el coche se me va largo Y otras que se me va Me quedo bien No se que pasa No se que pasa Pero la vía Está la carga muy rara No sé Ya tengo el Porsche Ciro Bastante de seca Además El Porsche Ciro ¡Vamos! Creo que ese tipo Iban con intermedios Se me acerca el porte de Póveda Es que está el primero Está a un mundo del resto La potencia del Lambo Es su privada del porte Vale, ya ¡Vamos! No, 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 no Estás a menos de seis décimas Y estás puteado, eh Vale, por lo menos el fraterno está detrás Que es el mayor miedo que tenía ese tío ¡Vamos! Vaya susto me he dado, eh La he podido liar Pero muy gorda Vale Ahora que no tengo a nadie delante Que me haga un poco spray y cortina Puedo tirar un poco más a mi bola Si busco rebufo ni nada Yo creo que he podido ir más rápido Solo que con gente ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No, el accidente del penúltimo! ¡No, del último! ¡Qué ostias! Al final me voy a acabar encontrando cómodo con este coche, ¿eh? De tanto vueltas Eso con el Ferrari no pasaba ¡Ja, ja! ¡Argidente de Póveda! ¡No, del último! ¡No! ¡No, del último! ¡No, del último! ¡No, del último! ¡No, del último! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Ya no! Junto 2 Salud ¡Suscríbete! 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 4ª posición de momento con el Lamborghini Falta de vuestra final No cantemos victoria porque esto La pelea va a ser aquí por el Puerto Plaza La pelea va a ser aquí La pelea va a ser aquí Problemas para el Mercedes Y está a 7 segundos El podio Así que imposible ya Pues que el líder está a 26 segundos de mí Loquito ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está El trompo ¡Vamos! 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 Por lo menos tenemos que ganar el Lapo Qué lástima Estábamos cuartos, macho Estábamos cuartos, macho Bueno, victoria para el piloto Inglés Una verdadera lástima, macho No sabéis cuánto, lo siento Puede haber sido cuarta posición Por dentro del Hyundai Genesis Que salía último Contadme cuándo cojones ha llegado ese tío Remontada, no, lo siguiente Pilotaje sobre agua de este tío Estratosférico Pero bueno Primera carrera casi mejor Guardar posiciones Hacer las cosas bien Que es una cosa que Nos ha faltado ahí A falta de dos vueltas para el final Hemos perdido ahí la concentración Y yo creo que la he cagado La he cagado, se me ha ido el coche Y he perdido el Mira, el Mercedes de Mika Que es el que tenía yo Detrás En quinta posición No, 48-1 Pero es que este tío 47-3 Le ha vendido casi 18 segundos al segundo Bueno Si no, lástima Andabias 48-2 48-1 Es que los Rambos eran rápidos Lo que pasa Me ha fastidiado Porque yo creo que podía haber hecho algo más O sea, cuarta posición A esta no llegaba Pero la cuarta posición era mía Y el Hyundai venía Las últimas vueltas Ha venido 48-7 Yo creo que ha sido constante ese tío Pero bueno Por lo menos estamos delante de Dadavias Otro piloto de Lamborghini Así que Nos podemos dar con un canto de los dientes De lo que hemos conseguido hoy Así que nada Aquí Acabamos ya las carreras por hoy Las 9 y 10 de la noche Espero que os haya gustado La carrera Y ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejar vuestro me gusta favorito Subscribe Suscribiros al canal Si no lo estáis Y os mando el contigo Que tenemos aquí dentro Y nos vemos en próximos vídeos Directos Y demás Un saludo Muchísimas gracias Y hasta la próxima Adiós